A ver, pase de batalla, chas, la primera encuentra fichas chatarra en caverna descontrol ¿Qué es un ave del sol? No sé si me vayan a aparecer en el mapa, ¿esa encuentra fichas chatarra en caverna descontrol? Ah, no sé Pero ahorita guachamos ese pedo No puedo marcar, coño Ahí creo Ahora como subo Necesito huevo la esfera ¡Hala, qué hueva! ¡Es un pedo! Quiero pensar qué es eso, porque no hay otra cosa Aquí hay una, aquí hay una Ok, esa fue una Creo que es en el recorrido, güey En el recorrido de la esfera Sí, creo que sí, dando el recorrido de la esfera Ah, ok, ok Sí, están sobre la... La pista Bueno, la... La madre es, hombre Sí, esa cosa Sí, 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 estaba fácil Sí, 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 sí Aquí, están abajo ¿Aquí? Ok Sí, ahí de nosotros ¿Quién es? Mamaron, 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 papi ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Yo también? Verga, sí, y el otro La zona está buena Sí, debe de estar arriba Sí, debe de estar arriba Sí, debe de estar arriba Aquí hay uno Sí Sí Oh, rayos, la zona, la zona Sí, la zona, sí, güey Esta es la segunda Abajo en la cascada A ver Ah, sí Entras en la cascada ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, ya estoy bien La cascada, la cascada Los dos Viene la zona Ok El otro puto corrió para acá Sí Lo veo atrás ¿Qué hace? No, los otros son los que nos Checa el de atrás Ahí donde marqué A la derecha se fue Atrás de la zona Más o menos Ok Casi muere Bananín Caído Recargando Ya, más quedan ellos dos Nomás quedan ellos dos Ok, voy arriba del puente O todavía quedará el otro Porque tú mataste a uno Ahí, ¿no? Voy a tratar de flanquearlos, güey Ok O nomás lo tumbaste a uno ¿Para dónde están, güey? ¿No los viste? Sí Están todavía atrás de las rocas O sea No, aquí Voy, voy, voy Creo que se fue para acá el otro Bueno, hay que llegar por un lado y por el otro Me voy a aventar primero Voy, 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 voy Bien, papi Bien, 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 bien El otro pendejo se fue a zona, güey Te dije, güey El otro chico ya se mató, güey Vaya, hasta que ganamos la primera, cabrón Desde la actualización La primera Ay, Dios mío Buena, güey Bueno, a ver Aquí van a caer varios culeros Sí, me van cayendo Vamos a caer acá Ok No, no, no O sea, de todos los pinches lugares Y vengo a romper la pared Que, este Que no puedo pasar Bien, bien, bien Uy, acá viene uno ¿Dónde, güey? Por acá se debe haber venido Es el pelón de la cárcel Míralo Buena 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 Nice, nice Va, va, va ¿Será que hay uno de esos? Ah, ok Ah, no mames Entonces, ¿pa qué mierda? Utiliza esa cosa Vamos a conseguir esas cosas, güey Voy, voy, voy Por aquí hay uno Sí, aquí luego, luego La primera Como que eran, traigo armas muy buenas En corto Y la otra Disparos a este 120 ¿Alguien viene aquí conmigo? Voy ¿Quién anda por aquí? Ahí voy Vamos Ok Dale por pendejo Dale por pendejo, maestro Por pendejo, maestro Ah, está acá en medio Listo Si te fijas, quitaron La escopeta de tambor Ah, sí 200 más o menos Vamos, vamos Ah, lo veo Espérate, está aquí Ok Llamas, quedan 50 de vida Llamas, quedan 50 de vida Espérate, hay otro Cuidado Sí, sí, ya lo vi Cuidado por tu lado Por tu derecha Ajá Muerto su compañero Muerto otro Cuidado Muerto otro Ahí su compañero Perfecto Ya, ya, ya No, por qué cambio de arma A ver Tengo que buscar la otra Cuidado Porque por aquí había Bueno, ya Ahí está Voy a conectar esto Bien, bien, bien Vamos corriendo Voy 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 Por aquí deben de estar Hay otros tiros Ah, mira Pero este Aquí hay Espera, espera, espera Voy para allá Aguas con los de la derecha Los que había marcado Ok Bueno, hay que mojarnos Porque se los va a comer La zona Derribado uno Ok Muerto en el culito Perfecto Falta el otro Ahora los de enfrente Se van moviendo por allá Echa ojo por acá We No, es que vi que pasaron Por allá Están tirando Andale 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 Tienen que salir los otros Si Ah, lo veo venir Donde, donde, donde Arriba del techo Por aquí hay otro Atrás de la roca Ok Muerto Al otro lo veo Aquí Mira, aquí Sí Sí, sí, sí Se escondeó Se escondeó Se escondeó Ahí está reviviendo Alguien Vamos, vamos, vamos No, no, no Ya revivió Derribado Agua es con el Que cae Sí Acá por aquí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No cayó? Sí Sí cayó Anda arriba En el techo Sin escudo Sin escudos Junto Acá Voy Uy, papá Bueno Papacito No había visto No había visto que nomás Quedaba ese Sí, yo tampoco había visto Ojo buena Bien, bien, buena Pinche victoria Otra Dos al hilo 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 A la madre Digo Que sea muy viciado No creo, ¿verdad? Vamos, vamos Hombre Pues cae cuando quieras Voy a reclutar ¿Ya reclutaste? Sí Voy Ahí tira ¿Dónde? A lo oeste Para acá, güey Para acá Voy Cayó uno Dejame agarrar esta Ah Por acá anda uno Estoy seguro que lo veo por acá Por acá están disparando Acá están Aquí está el vato Muerto 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 otro Dos acá Ok Ah, otra Acá había más Ay, alguien viene Cuidado, cuidado Voy, voy, voy Aguas, aguas, aguas Aquí, aquí, aquí Se quedó nada Tú puedes, tú puedes, tú puedes Bien, cabrón Buena, buena Pues tú guardas palas, creo Sí, sí, sí Lo bueno que te ayuda el vato Bien ¿Le están tirando, güey? No, le están tirando Aquí, aquí, aquí Me pongo atrás del árbol Estoy a punto de morir Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti Vuelta, vuelta, vuelta Aquí, aquí, aquí Uy, güey, no mames Muy huevo Rápido, rápido Se quedó en una casita Cubriéndose Ok Puta, ya no recogí Esas pendejadas Otra va A lo mejor Puedo Me faltaban dos A lo mejor sí Por aquí hay uno Aquí Ya voy Me falta uno Y ya Voy a llevarme por aquí Y ya voy a llevarme por aquí Están tirando Vuelvo, güey No tengo paráfono No, ya mamo Por allá contigo, creo, ¿no? Es el vato de hace rato Es el vato de hace rato Sí, sí, sí Hay camión, güey, acá donde estoy Voy Voy Voy, 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 voy Vámonos De frente, de frente, de frente Ay, es que Vamos a dar la vuelta Casi un brazo, se subió Está, derribado No vas con su compañero Onde está, dónde, dónde, dónde No lo veo Enfrente va Ahí está, mira Cuidado Ah, no, es un bot ese Está atrás de la camioneta Sí No, ¿por qué te vas, puto? Yo voy a las llantas ponchadas No puedo ir tan lejos Ahí van dos, otros dos Ahí mismo Sí, ahí mismo van otros dos Eh, 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 ¿dónde me disparan a mí? ¿Qué pedo? Eh, 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 cálmate, cálmate, cálmate Uy, otro no me está disparando Está muerto Cuidado porque ahí había dos Ahí arriba Uff, muertos ¿Muertos los dos? Sí, 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 muertos dos Ok, ok ¿Y falta el de la camioneta? Sí, falta el pendejo de la camioneta No sé si Se llevaría la tarjeta de su camarada ¿Qué pedo o qué pedo? Me imagino Ok, vivo, ten cuidado No te vas, no te vas, no te vas Muerte Ah, ya se, ya la mató Ya, ya, ya Ok ¿Graviste? Sí Mira Aquí, güey Tíralo al pinche puto ese Me curo Voy para allá Cuidado Está ahí su compañero abajo Eh, 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 ¿de dónde me están disparando a mí? No, rayos, me caí Cuidado, güey ¿De dónde, güey? Te están tirando Hay un francotirador del otro lado, creo Maté al vato que habíamos tirado Aquí veo un vato El otro puto se quedó sin nada El otro puto se quedó sin nada ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! Hasta allá, güey Hasta allá vino Míralo, ahí viene Ajá, sí, 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 lo veo Ahí está el dúo Ese es el dúo Ajá Recargando, recargando, recargando ¡No, otra vez! ¡Por Dios! No mames, Ángel Vente al piquito de acá, güey Porque si no... No, porque van a llegar Los podemos chingar, güey Los podemos chingar, güey Sí, 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 sí Nada más mantente el movimiento, güey Si le disparas, güey No mames, Ángel Tú también, güey Se las pones bien fácil, cabrón Me estoy curando, me estoy curando No, manches No, no tengo sed de vida ¿Cómo? No, 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 no Acá Voy, espérame Cuídate, cuídate, cuídate Rápido, rápido, rápido ¿Dónde están los vatos? ¿A las voy cruzando? Sí, sí, sí Sin escudo El sniper Cayó uno, falta el otro Acá está Sí, sí, sí Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Ok Maldita zona Uh, muerto Su amigo muerto ¿Y el otro? Falta uno Mira Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el vato? Te va a subir No, hombre Bien Tres al hilo No mames A su madre Bien, cabrón A su madre Buenísima Tres al hilo Uf